¿Por dónde empiezo? Bueno, ¿estás lista? Sí. ¿Por dónde empiezo? Por donde te parezca mejor. Por el principio, supongo. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá. Demóstrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. Acá les vengo a presentar a la profesora Paulina, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá. En el aula. Acá, ¿quién tiene el poder? ¿Ustedes o yo? Vos tenés el poder, maestra. No, estás equivocado. Yo trabajo para vos. Vos decís, soy brillante. Una abogada brillante. La verdad, no me importa ser brillante si no veo que lo que hago le modifica la vida a alguien. Yo quiero que haga lo que tengas ganas, pero este es el camino. Lo conozco desde los 15, más o menos. Es mi peor en nada. Es como un castigo, más bien lo que tengo con él. Bueno, gracias. Mañana te la traigo. ¿Sabes el nombre de los agresores? No, si lo supieras se lo hubiera dicho. ¿Los habías visto antes? No, no creo. Me parece mal lo que estás haciendo. No sé qué querés demostrar. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Yo no puedo ir en contra de la decisión de mi hija. Es una mujer grande. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendría que hacer. Porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no? No. Gracias por ver el video.